Muchas gracias, no pues es solamente la verdad lo que yo he observado, lo que me tiene en esta mesa, lo que me indigna como actriz, lo que me indigna como gente que ama, que procura y que estima a las personas de la tercera edad como es claro para todos el cuidado que le tengo a mi abuela y todo por lo que he pasado, entonces eso es lo que me tiene aquí. Yo considero definitivamente que esta nueva mesa, bueno ya ni la nueva, donde encabeza Jesús Ochoa que quiere ser el tomólogo de todo y además no hace nada porque como dijo en su toma de protesta, él iba pasando y lo invitaron y se ha notado que va pasando y lo invitan porque lo que está haciendo con la Asociación Nacional de Actores es verdaderamente, inaceptable y lo que quiere hacer ahora se están expandiendo como la humedad, ahora quieren acaparar la casa del actor y no nos extrañe que al rato quieran acaparar la Asociación Nacional de Actores porque si ustedes han visto por las redes todo lo que este compañero que vive ahora en Acapulco, ¿cómo se llama? El actor que ha denunciado de la ANDI pues está aconsejado por Jesús Ochoa y todo este grupito, ¿no? Entonces se quieren apropiar de todo lo que hemos trabajado todos los actores. Jesús Ochoa pues tampoco cotiza, ¿verdad? Nunca lo veo ahí. A Jesús Ochoa le llamaron estos cuatreros de los que hace referencia a mi queridísimo amigo y él pues acudió al llamado y ha dejado la Asociación Nacional de Actores en manos de Floribel Alejandre, de las personas que queríamos sacar, bueno por decirlo así rápidamente, han traído al contador de la ANDI que fue expulsado de la ANDI que está en la ANDA que les tapa yo creo que todos sus movimientos, tiene a su hija, tiene al novio de su hija, todo el nepotismo en la Asociación Nacional de Actores y ahora quedó en esta supuesta mesa que votaron de una manera amañada, Floribel Alejandra, Floribel Alejandra en los dineros, ¿no? Porque es buena para cubrir, para tapar y para rasguñar y para sacar. Son unos cuatreros, José Ignacio de verdad apoyo tu nombramiento, ¿no? Son tremendos, han venido a robar porque ninguno de ellos tiene una carrera admirable, una carrera donde yo me haya encontrado en un escenario cantando o haciendo una obra de teatro o en un foro de televisión a ninguno de ellos, ¿no? Hay dos que tres más o menos. Así es que es tremendo lo que están haciendo. Yo estuve en la asamblea virtual, ¿no? Para nombrarse el patronato de la casa del actor y bueno, una burla lo que hacen con nosotros porque hay jerarquías en todos los puestos, en todas las carreras, todos tienen que picar piedra para llegar a los altos niveles. Y entonces ellos con esta promesa de que venga, van a tener los mismos derechos que todos los compañeros que han hecho la ANDA, que han apoyado a la casa del actor, que están con sus regalías en la ANDI, no van a tener lo mismo, aunque solamente como bien dijeren por ahí, tengan un contrato, tengan un trabajo. Se parece mucho al federal que sufrimos los mexicanos, ¿verdad? Están siguiendo toda la escuelita del federal de prometer, de ajustar, de señalar y de no demostrar qué es lo que están haciendo. Es tristísimo lo que estamos viviendo y yo definitivamente los invito a la prensa, a exponer todos los puntos que estamos en este momento gritando y pidiendo los actores que hemos construido la ANDA. Bueno, pues ya dije que muy parecidos al federal, ¿no? El de Ochoa. A ver, yo alguna pregunta que quisiera hacerles. ¿Qué tiene la CDMX que opinar? ¿Verdad? Porque la doctora, la anticientífica Shenmue, ¿no? Salió a opinar sobre la Asociación Nacional de Actores. Esto es una cuestión federal, no es una cuestión del Distrito Federal o de la Ciudad de México, como lo quieren hacer aparecer entre estos contactos que los que los apoyan, ¿no? Porque se llevan con el Palacio Nacional. ¿De qué se trata? Andar pidiendo limosna. ¿Por qué no van y revisan los contratos con las empresas? ¿Por qué no traen dinero? Nada más han sacado dinero. Han vaciado, están vaciando las arcas de jubilación. ¿Qué es lo que nos pasa a los actores escondidos en un rincón que no damos la cara por nuestras asociaciones, por nuestras agrupaciones, por nuestra ANDA, por nuestra ANDI, por nuestra Casa del Actor? Hago un llamado a todos los actores, cantantes, payasos de México que den la cara, que dejen de estarse escondiendo porque nos están dejando sin nuestras propiedades, sin lo que nos defienda a nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, claro. Payasos de profesión. Hay otro tipo de payasos que no venimos cuenta. Me toca dar la palabra al decano de este patronato que habla no desde lugares de...